El retrofuturismo. Son las ideas de cómo se percibía el futuro en el pasado. Pensando en naves espaciales, acabados metálicos y figuras geométricas con ángulos agudos. Picos, estrellas, ventanas circulares, volúmenes alienígenas. Pues te voy a contar sobre el arquitecto mexicano Agustín Hernández y una de sus obras más icónicas y arriesgadas. Hagamos un recorrido por su taller de 1970 en la Ciudad de México. Esta nave está sobre una columna a 40 metros de altura de un barranco. Y para entrar, primero pasamos por esta pasarela sin barandales que da al precipicio. Lo primero que ves al entrar es un vestíbulo con unas escaleras helicoidales metálicas con detalles futuristas, como estos resortes o la ventana circular con vista al paisaje. Más detalles circulares de mármol y la puerta y muros metálicos. Tal vez en las fotos se ve muy grande, pero en realidad los espacios son más pequeños de lo que parecen. Al centro de todo el edificio están las escaleras, que rematan con una cúpula para iluminar los espacios, pero te lo enseñaré más adelante. Ahora sí, pasamos a la recepción y llegamos al taller.